La Pinacoteca de Sao Paulo le abrió sus puertas a Life, la mayor exposición de la obra de la artista argentina Marta Minujín, que con un torbellino de colores se apoderó del recinto brasileño. A sus 80 años, la reina del arte pop latinoamericano, como muchos la consideran, sigue vistiendo su característico overall y recuerda entre risas cómo adquirió esta costumbre en su juventud. Un inflable de 17 metros de altura se levanta como centinela en la entrada del museo para avisar al visitante que está dejando atrás el gris y el concreto de Sao Paulo y adentrándose en un mundo de colores y de materiales blandos. Para entender la carrera de Minujín hay que empezar por los colchones fluorescentes, a los que la exposición dedica una sala entera. La exposición, que repasa momentos cruciales en la trayectoria de la artista, pese a que no está organizada cronológicamente, estará abierta al público hasta el 28 de enero de 2024.